Siempre he sido fan de esos exquisitos momentos que aparecen pocas veces a lo largo de la vida, viajar hacia un lugar mágico y precioso, comer una delicia que te reste tiempo de vida y te haga graciosamente gordo, pajearte con la waifu de la temporada. Bueno, en síntesis, sintiendo un gran aprecio por el mundo de los videojuegos, de las mejores experiencias que he tenido la posibilidad de tener en esta carrera es el encontrar una obra de culto que se sienta tan diferente y te entregue unas horas únicas y especiales que te hagan reflexionar y decir, buscaba plata y encontré diamantes. Me sucedió con la saga Nier de Yoko Taro, que recientemente ha obtenido finalmente la atención que se merece, y también me sucedió con Resonance of Fate, el juego que nos reúne hoy en este video. Y para que tengamos un poco de contexto, los que no lo conocen, Resonance of Fate o también conocido como End of Eternity en Japón, que onda con estos nombres que suenan tan geniales y no tienen nada que ver con la trama. Es un videojuego RPG desarrollado por Tree Ace, tal vez mejor conocidos por su saga Star Ocean. Este juego salió para el año 2010 para Playstation 3 y Xbox 360, pero recientemente se anunció una reedición HD y 4K a salir el 18 de octubre del 2018 en Playstation 4 y Steam. Así que espero que este pequeño análisis te sirva como guía de que poder esperar si te interesa conseguirlo para las consolas de esta generación. Y es por lo mismo que no voy a dar spoilers graves que te dañen la experiencia de la historia, así que puedes ver el video con toda tranquilidad. El concepto original tras el desarrollo de este juego era el plan de Tree Ace de hacer un RPG con raíces de mecánicas clásicas de este tipo de juegos, combinándolas con un sistema feroz, rápido y lleno de acción que nos hiciera sentir la adrenalina del combate, encarnando a nuestros personajes y aunque este tipo de comentarios tal vez se parece a lo que hemos escuchado de Square Enix desde Final Fantasy XIII, puedo asegurar que la visión de Tree Ace dista mucho a la de lograr este cometido convirtiendo simplemente el juego en algo de acción con elementos RPG a como pasó con Final Fantasy XV. A la par de intentar crear mecánicas únicas para ese entonces en este género, también se decidió abolir el típico ambiente medieval y fantástico y reemplazarlo por un mundo steampunk tecnológicamente apocalíptico, y si no fuera suficiente para ya sentirse muy alejado de lo que nos tiene acostumbrado el género, las espadas, varitas y magia no tendrían cabida sino que darían paso a armas de fuego, granadas y tecnología elemental para reemplazar los accesorios que usamos para efectuar las luchas. Todo esto dio como resultado que el lanzamiento de esta propuesta llegara a manos de muchos escépticos que no terminaban de entender cómo iba a funcionar esta mezcla tan extraña, pero no tomaba mucho tiempo el darse cuenta que no solo era un aporte fresco para la industria RPG, sino que introducía elementos novedosos que sí cumplieron con que la acción iba a ser constante y llena de momentos intensos que se reflejaba dentro del gameplay. Sin embargo, el juego pasó mayormente desapercibido incluso para los amantes de los RPGs, lo que hizo que su popularidad solo estuviera presente en pequeñas comunidades que terminaron dándole un estado de culto. Pero entremos a analizar más a fondo este juego y ver qué cosas hizo bien y qué cosas hizo mal. No se engañen, hasta ahora he hablado bellezas de él, pero ciertamente tiene fallos que son imposibles de pasar por alto. Comencemos con una introducción a su mundo. Resonance of Fate nos transporta a un futuro trágico donde el planeta Tierra ha sufrido de tanta polución de parte de los humanos que termina siendo un mundo inhabitable para los seres vivos. Sin embargo, una pequeña colonia de humanos aún sobrevive alrededor del sistema Basel, que es básicamente un purificador del ambiente con cierto radio de alcance. En este mundo entonces, los humanos viven en los múltiples pisos de la torre que protege Basel, siendo los que están en los pisos más altos la sociedad dominante o clase alta, mientras que los que viven en los pisos bajos una sociedad profundamente empobrecida y poco sanitaria, ya que son los más cercanos al mundo que está contaminado. Este sistema ha estado en funcionamiento por tantas generaciones que los humanos han olvidado sus viejas creencias y religiones y han creado nuevas ideologías alrededor de las máquinas, teniéndolas a ellas casi como dioses. La historia entonces se enfoca en nuestro grupo de protagonistas, Bashir, Zephir y Lian, todos ellos especialistas en combate en armas de fuego que sobreviven en los pisos intermedios, realizando misiones tanto para la jerarquía superior como para el ciudadano promedio, algo así como mercenarios. Sin embargo, ya sea por cosas del pasado, sus acciones del presente o sus destinos futuros, estos terminan envueltos en medio del caos de un inminente conflicto dentro de la torre que puede traer cambios bruscos para la humanidad. Desde que salió es un punto de discusión el cómo maneja su historia este juego, pero siento que puedo validar muchas partes de su ejecución. Las críticas más comunes que recibió en su momento, en este apartado, viene en el aspecto de que toma demasiado tiempo, personalmente digo muchísimo, para llegar finalmente hasta la historia principal que nos están tratando de contar. Comenzamos en múltiples misiones que nos dan pistas de que algo grande está sucediendo, pero no se nos revela cuál es nuestro rol dentro de los eventos, hasta que ya llevamos casi la mitad de la campaña completada. Y aunque esto sí genera ese sentimiento de tensión y suspenso de no saber lo que ocurre, se pierde mucho el interés al tener misiones con enfoques muy opuestos a lo que ocasionalmente la historia quiere contarnos. El juego de hecho en ocasiones no se toma muy en serio, y es que los personajes tienen esa hora bien... friki, nerd, uigo, cringe, como quieran llamarle, pero situaciones bien LOL, como estas existen en donde ves a este hombre de mediana edad bailando por unas tetas y ese mismo hombre está a punto de masacrar brutalmente el cráneo de este otro en una escena sublime de acción y de mucha seriedad. Pero bueno, digamos que ese tono burlesco es parte del encanto del mundo que nos presentan, y mayormente esto ocurre en las primeras misiones. Ahora, estas misiones de introducción sí sirven como un propósito, y es que el juego se esfuerza mucho en que los tres protagonistas sean accesibles y fácil de llegar a querernos. Se nos relata lo suficiente de cada uno para conocer de donde vienen y hasta donde quieren ir, sin llegar a revelarnos nada crucial antes del tiempo, y la travesía en conjunto es dinámica. Sus diálogos se sienten reales y sus relaciones son entrañables y motivan a querer ver más y más escenas de ellos, simplemente siendo ellos día a día. Esto es algo que me gustó mucho ya que si llegas a relacionarte y encariñarte con los personajes de la historia, no solo significa que están bien escritos, sino que puedes jugar con eso para crear una historia con picos de tristeza o felicidad dentro de la trama que vas a llegar a disfrutar enormemente, y créanme que en este juego sí supieron aprovechar ese aspecto y encontrarán muchas de ellas en varias ocasiones. Nuestros tres protagonistas son Bacheron, que sirve como el mentor y tutor del grupo, siendo el más viejo y que tiene más experiencia, es así como el hermano mayor de los tres. Sefir es el prepuberto rebelde que demuestra gran potencial, pero que ocasionalmente causa fricciones debido a su irresponsable actitud para resolver las situaciones y problemas que se le presentan. Y Lian es la conciencia de los tres, haciendo entrar en razón y llevando las cosas hacia un punto de comunión cuando hay problemas, pero siendo la menor, no está exenta de tener sus momentos de rabietas cuando las cosas se le salen de las manos. Esa sensación de estar disfrutando de una historia de personajes que se desarrollan, tanto su relación de amistad, que más bien pareciera una pequeña familia, me es muy reminiscente a lo bien logrado que fue la relación de hermandad de los Backstreet Boys, perdón, Noctis y compañía de Final Fantasy XV, aunque para el caso de Resonance of Fate, termina siendo el pegamento que mantiene la historia en su lugar, ya que muchas veces siento que la trama no avanza en lo absoluto, pero gracias a que te dan interacciones entre ellos, se expanden en sus pasados, o la forma en que ven al mundo donde viven, hace que te olvides que estás en medio de tu misión regular, y avances para seguir observando y conocer más de estos personajes. Y aunque esto suena muy bien en todo, termina siendo una espada de dos filos, ya que la historia principal, una vez que llegas a conocerla, y empiezas a mover los engranajes que te llevan a la conclusión, sientes que nunca llega a escalar, al nivel de epicidad que esperas dentro de este mundo, que demuestra un gran potencial de desarrollo. Es como si se enfocaran más en crear un desarrollo excepcional de los personajes, pero dejaran de lado todo lo demás, y ahí terminé un poco defraudado, por lo que terminó convirtiéndose. Pero también es de destacar que si hay un elemento estrella, por lo cual resalta el juego, es por su gameplay, que combina de una forma extraña, tiroteos y estrategia en tiempo real, junto con acciones por turnos. Y quiero explicar un poco primero, de cómo es todo este mix, y cómo funciona. Las batallas son en campo abierto, y tenemos el control de nuestros tres protagonistas y sus acciones, por lo que cada uno tiene un turno, en donde puedes elegir desplazarse por el campo, usar objetos o no hacer nada. Cuando eliges desplazarte por el campo, solo puedes hacerla en línea recta, y ahí comienza una secuencia en donde tienes que elegir tu objetivo, seleccionar la parte del enemigo en donde quieres disparar, y jalar el gatillo. Para hacer todo el daño posible, todo esto mientras tu personaje va corriendo, hacia el destino que anteriormente había seleccionado. Pero tienes que tomar en cuenta, que si tu tardaste mucho en elegir tu objetivo y etc, puede que tu personaje haya terminado de correr sin haber hecho nada. Por otro lado, tienes que ir combinando entre los dos tipos de ataques, que tus armas causan. Scratch Damage, que es como un daño acumulativo, que no se ve reflejado en el enemigo, sino que solo se acumula y no puede matarlo. Y el Direct Damage, que es el que libera todo ese ataque acumulado del Scratch Damage, para poder aniquilar al enemigo. Por ende, no puedes ganar una batalla sin usar uno u otro. Los que hayan jugado Dissidia Final Fantasy, creo que pueden entender más o menos cómo funciona este tipo de daño. Por último, también tenemos una especie de ataque en conjunto, en donde los tres personajes pueden rodear una sección triangular, que previamente hayan trazado las trayectorias de los protagonistas, y causar un daño masivo en una secuencia de acción increíblemente orquestada de disparos. Y estoy seguro que en este punto, no entendiste ni pizca de lo que traté de explicar, y es que ese era el punto. Resonance of Fate, Tiene tantas variables a tomar en cuenta en medio de los enfrentamientos, que una simple balacera, se convierte en todo un tablero de ajedrez, con demasiadas posibilidades para avanzar. Y es que, una batalla puede durar 30 segundos, si entiendes bien cómo funciona el juego, o 20 minutos, si no sabes lo que estás haciendo. Y de hecho, aunque todo este disparate, que traté de explicar, suena confuso, no tardas mucho en acostumbrarte, y lo más fascinante, es que el mismo juego te permite ser imaginativo, y crear tu propio estilo de juego, cosa que es esencial, ya que también los desarrolladores se pusieron imaginativos, y no hay nuevo calabozo, que no incluya un elemento adicional, que incremente la dificultad del juego. Otro aspecto interesante, es que los visuales siempre son sorprendentes, y en ocasiones querrás alargar las batallas, solo para ver todas las acrobacias y piruetas, que puedes realizar con un tipo u otro de arma, por lo genial de esas animaciones. Sin embargo, una queja enorme que tengo que dar al respecto de todo esto, es el tutorial inicial que te explica todas las mecánicas. Primero es opcional, o sea que si no leíste bien, o te crees que porque ya has pasado jugando de todo tipo de RPGs en la vida, no lo necesitas, como yo, no vas a pasar por alto, y vas a pasar jugando mal y sin hacer avances. Pero una vez que tomas el tutorial, sorpresa, la mierda está tan mal explicada, que al fin y al cabo, es preferible ir aprendiendo de la experiencia. Además de esto, la dificultad del juego no es que sea alta, como muchos críticos, amm, critican, sino que es inconsistente. Me explico, estaba como en el tercer carabozo, me lo pasé de corrido hasta llegar al final boss, el cual estaba sin mentir, como 10 niveles por encima de mis personajes, lo que significó esas tortuosas horas de brindiar sin descanso. Finalmente logré pasar esa sección, solo para notar que el cuarto carabozo me lo pasé sin ningún problema, y el jefe fue de lo más sencillo que me puedan sacar. Pero llegué al quinto carabozo, y desde el inicio, los enemigos más débiles, te partían el culo en dos, porque tenían niveles exageradamente altos. O sea, sí está bien que añadas dificultad del juego, pero tienes que serlo de forma gradual. Y no me sorprende que esta característica haya sido fatal para dejar a la audiencia primeriza que compré el juego sin saber mucho de él, por lo que no siento que pensaron bien cómo tenían que balancear el desarrollo, el progreso del sistema de dificultad del juego. Por último, quiero tocar especialmente el aspecto visual. y créanme que es de los mayores problemas que tiene el juego a mi parecer. Porque cuando escuchas la historia, comprendes la ambientación y sensación que quieren lograr transmitir con el universo que nos están presentando, da paso a que la imaginación se salga del control, y hagas que el artista de escenarios se vuelva loco y cree de los elementos más fantásticos y originales que se le puedan ocurrir. Pero a cambio, tenemos esta horrorosa paleta de colores plana, oscura, corroída, sucia, en donde en ocasiones todo el escenario parece que le pasaron un filtro en blanco y negro a excepción de nuestros personajes todo colorido. Y esta falta de interés en el cuidado estético de los escenarios también se ve reflejada en el área del combate, que mayormente está vacía y tiene fondos repetitivos con máximo tres paletas de colores para toda la ambientación, lo cual contrasta demasiado al tener a nuestros pistoleros haciendo todo tipo de piruetas y destellos sorprendentes frente a una simple pared grisácea o rojiza. Y es que 3A sí que se volvieron bien flojos que ni siquiera le dieron una digna animación a los enemigos que derrotamos sino que los convierten en un muñeco de trapo sin hueso al instante. O sea, todos esos detallitos se van acumulando y a gran escala terminan dejando un producto que se esmera demasiado en ciertos aspectos y deja de lado muchos otros. Por lo que ese es el punto al que quería llegar con Resonance of Fate es un juego lleno de contrastes tienes unos personajes increíbles de los cuales te encariñas rápido viviendo una historia floja y olvidable tienes mecánicas de juego novedosas complejas e inteligentes pero una progresión y dificultad inconsistente y frustrante tiene un mundo increíblemente imaginativo que te hace ilusiones de que vas a deleitar a tus ojos pero está bañado en un horrendo filtro en escala de grises que le quita todo el chiste pero entonces aquí de seguro te estás preguntando ¿qué es lo que me estás tratando de decir, freaky? ¿que me aleje lo más posible de este juego y lo arroje a un abismo interdimensional para que lo reproduzca una raza alienígena para que se encamine a su inevitable extinción por culpa de la frustración de este juego tan bipolar? Pues no. Resonance of Fate es uno de esos carbones que se miran bien sucios pero con una buena pulida muy en el fondo son valiosos diamantes el potencial de esta franquicia es increíble y bien veo el camino para una segunda o hasta tercera parte en donde aquí si no se aceptan excusas para que nos entreguen una mala ejecución creo que esta primera entrega era muy ambiciosa incluyó muchas cosas nuevas que no se habían probado antes y es claro que funcionan y armonizan con esta primera experiencia si 3A se pone las pilas la segunda parte puede ser un resurgimiento excepcional si pasó con Mier el cual igualmente tenía numerosos fallos y consiguió una secuela aclamada por la industria puede pasar con Resonance of Fate pero la prueba de fuego es ver que tanto interés levanta en el público la segunda oportunidad viene para la remasterización en 4K a salir el 18 de octubre yo por supuesto quiero revivir nuevamente esta historia por lo que me la estaré consiguiendo para mi Playstation 4 y si ustedes son fans de los RPG quieren disfrutar de una aventura poco ortodoxa pero con muchos momentos increíbles se las recomiendo enormemente denle una oportunidad y verán que aún con todos estos problemitas es una obra que merece la pena ser disfrutada al menos de una vez y por supuesto este es el final del video pero no se olviden de darle like comentar tus opiniones si ya lo has jugado dime que te pareció si no lo has jugado dime que te parece si lo vas a conseguir o no y un compartir en este video y en la suscripción no dañan a nadie así que puedes hacerlo libremente nos vemos en otra